Hola, bienvenido. Mi nombre es Judith, estás en plantaria. En este canal hablamos de plantas, sus cuidados y todo lo que tiene que ver con ellas. El día de hoy les voy a estar mostrando una reseña. Son dos philodendrons que compré en Etsy. Vienen desde el estado de Florida y vamos a ver cómo llegaron a California. Pero antes de empezar, si no te has suscrito a mi canal, te sugiero que te suscribas a que estamos locos por las plantas. Somos unos amantes de las plantas, te comparto contenido de mis plantas de interior y de mis plantas suculentas y cactus que tengo en mi jardín. Ahora mismo estoy en mi greenhouse y les estoy haciendo aquí mi video. Si no han ido a ver el video de mi greenhouse, se los estaré dejando al final de este video para que vayan a verlo. Es una greenhouse que hice con material reciclado. Te invito a que me sigas por mis redes sociales que te estaré dejando por ahí y te invito a que compartas, des like y actives tu campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Estoy subiendo videos de jardinería todas las semanas. Ahora sí, vamos a ver qué me mandaron. Vamos a ver cómo llegaron. Por lo pronto les cuento que yo pensé que iba a venir una caja un poquito más grande. Esa fue mi primera impresión. Sé que una viene pequeñitita, pero sé que la otra iba a ser una planta como de tres o cuatro hojas. Y pues ahora que veo la caja es muy pequeña. También les comparto que el precio que pagué por ellas es un precio justo hablando del precio, del valor de las plantas en el mercado en Estados Unidos, que se ha disparado hasta un 200%. Esto es una exageración, chicos. Así que si ustedes en sus países tienen alguna de estas plantas o algunas otras, ustedes creanme que tienen un muy buen dinero invertido ahí. Porque ahorita estamos viendo precios tan elevados en tantas plantas, como en las mosteras variegadas, por ejemplo, que las grandes plantas pueden llegar a costar hasta $2,000 dólares. Imagínense. Hay mucha demanda. Así que las plantas se están elevando. Parece ser que estos tiempos locos nos han dado por amar o llenar nuestras casas de plantas. La última vez que compré en Etsy no tuve una muy buena experiencia. No la compartí con ustedes. Tampoco fue tan mala, nada más que mis plantas duraron dos semanas en el correo, ya que eran tiempos de Navidad. Pero mi plantita ahí va, ahí va, fíjense. Aquí la tengo, es una de ellas. Mi variegada Wody, seropegia Wody, o cadena de corazones, pues está viva y está creciendo, les cuento. Y pues estoy contenta por eso, porque pensé que la iba a perder después de dos semanas dando vueltas y vueltas y vueltas por los Estados Unidos, atorado en el correo. Este pedido me llegó en tres días. Y aquí están estas plantitas, maravillosas. Son pequeñitas. Ahora vienen en maceta. Las dos vienen en macetitas y son inicios de plantas. Créanme que esto para mí es bastante estresante, porque no sabemos si las plantitas van a sobrevivir, si traen buena... Pues ir de donde las están mandando traen buena vida, ¿verdad? Por lo pronto. Vemos la hojita. Esta es el Bruno Mars. Es un filodendron. La compra decía que traía tres hojas. Yo nada más le veo una. No están tan baratas, la verdad. Y pues... Oh, pero miren. Ok. Es un esqueje. Enraizado. Oh, viene muy bien. Miren. Ellos los mandan en esto. Esturba o coquillo. Y esto es para mantener la humedad. Pero las plantas después de un tiempo hay que moverlas. Es esta. Y aquí está mi Nikans. Les estaré dejando por aquí una fotito de cómo son estas plantas cuando ya son plantas. Estas nada más son este... Inicio de planta. Y les estaré compartiendo. Obviamente les estaré mostrando con el tiempo cómo van las plantitas. Dándoles actualizaciones. Me gusta cómo vienen, eh. Vienen muy bien. Vienen bien las plantas, la verdad. Me gustan. Me gusta cómo vienen las... Que les pusieron este algodoncillo para cuidarlas y todo. Vamos a ver sus raíces, a ver en qué condiciones vienen. Y este es el sustrato que yo preparo. Tiene que ser así como mucha soltura, pero que guarde humedad. Porque son plantas que les gusta la humedad. Lo que tenemos que hacer es ir cambiando gradualmente de maceta. No podemos hacer un cambio de este tamaño a este de repente. Es poco a poco. Para que las raíces se sientan protegidas y cobijadas. Entonces lo que voy a hacer... Es que voy a cambiar este filonino micans a esta. Y la voy a meter adentro de esta para que guarde humedad. Y este, el Bruno Mars. Que yo le decía Bruno Mars. Como el cantante. Lo vamos a estar poniendo aquí. Creo que sigue siendo una maceta muy grande. Pero vamos a ver. Les voy a ir platicando cómo me va después. Entonces lo primero que vamos a hacer es sacarlos. Para ver en qué estado tienen sus raíces. Estas cosas me ponen un poquito nerviosa. Que tengo miedo de lastimar a la planta. Lo que estoy viendo. Es que no tiene un sistema de raíces como tal. Tan desarrollado. Están chiquititas. Si alcanzan a apreciar. Antes de meter eso ahí. Vamos a poner un poquito de carbón. El carbón que usan para... Cuando hacen carnes asadas. Esa carbón como... Carbón. Esto hace que haya... Para sus raíces. Haya oxígeno y nitrógeno. El carbón es muy bueno en lo que se refiere a la jardinería. Bueno, miren entonces qué hijitos son. Ay, qué nervios me dan estas cosas. Les he de contar. Cuéntenme ustedes si han comprado en Etsy. Sus experiencias. Sí, han sido éxitos sus compras. Por supuesto que les voy a estar dando la actualización de esta plantita. De las dos. Y... Esperemos que les guste este cambio. No voy a hacer presión en sus raíces. La tierra ya bajará por sí sola. A mí no me gusta hacer presión. Puse los raíces de este. No hay raíces. No hay raíces. Esto me pone un poco nerviosa. En mi interior. Mi lógica me está diciendo. Que lo ponga en agua. Tomé la decisión de poner mi Burle Mars en agua. Hasta que saque mejores raíces. Porque en mi opinión. Pues esto no es suficiente raíz. Para pasarlo a tierra. Le voy a estar poniendo agua aquí. Y la idea de un sustrato como el que hice. Es que sea drenante. Pero que guarde humedad. Baja rápido el agua. Se dieron cuenta. Que se crezcan y se desarrollen. Y se crezcan y se desarrollen. Gracias. Adiós.